Hoy miércoles 3 de noviembre, orden número 54, se dará inicio a la sesión ordinaria número 53, desde donde se van a debatir cuatro puntos, primer punto de la tarde, segunda discusión del proyecto de ley del sistema de cuidados para la vida. De esta manera damos inicio a esta sesión ordinaria. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acto ordinaria número 52, de fecha miércoles 27 de octubre de 2021. Previo anuncio de secretaría de la existencia del cuarón reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia del segundo vicepresidente, Didalco Antonio Bolívar Graterol, la secretaria Rosalba Gil Pacheco, la subsecretaria Inti Alejandra Hinojosa Coronado, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria correspondiente al día jueves 14 de octubre y al acta de la sesión especial del día jueves 21 de octubre de 2021, las cuales, una vez leídas y sometidas a votación, resultaron aprobadas por unanimidad. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes, así como para juramentar a la diputada indicada en documento anexo. En el segundo punto de la cuenta, se leyó comunicación suscrita por los diputados Pedro Miguel Carreño Escobar, Elvis Junior, Hidrobo Pérez y Erick Zahelgo y Cochea Gámez, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley para la atención y reparación integral de las víctimas de violación de los derechos humanos, acompañado de su correspondiente exposición de motivos y solicitan la urgencia reglamentaria para ser incluidas en el orden del día. El presidente sometió a votación la urgencia reglamentaria y, una vez aprobada, instruyó incluir el proyecto de ley en el orden del día. En el tercer punto, se hizo referencia a comunicación suscrita por los diputados Pedro Miguel Carreño Escobar, Carolina Monserrat García y Gerson Esteban Hernández Romero, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley orgánica de reforma al decreto con rango, valor y fuerza de ley del Servicio de Policía de Investigación, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y Servicios... Disculpe, subsecretaria, orden, por favor, diputados y diputadas. Ya tendrán tiempo de emitir sus opiniones mañana, pasado, el sábado, el domingo, en sus correspondientes ciudades, en sus correspondientes campañas. Adelante, subsecretario. Y Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, acompañado de su correspondiente exposición de motivos y solicitan la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. El presidente sometió a votación la urgencia reglamentaria y, una vez aprobada, instruyó incluir el proyecto de ley en el orden del día. Se consideró el cuarto punto de la cuenta relacionado a comunicación suscrita por el diputado Timoteo de Jesús Zambrano Guedes, mediante la cual notifica la designación del diputado Ignacio de Acosta Reyes como subjefe de la fracción parlamentaria. En el quinto punto de la cuenta se leyó comunicación suscrita por los diputados Pedro José Infante Aparicio y William Rafael Gil Calderón, mediante la cual solicitan por iniciativa parlamentaria la creación de una comisión mixta con el objeto de seguir desarrollando e impulsando el proyecto de ley orgánica sobre el derecho a la ciudad. En el sexto punto de la cuenta se hizo referencia a comunicaciones suscritas por las diputadas. hacia Yajaira Villegas Polja y Grecia Limar Colmenares Santander, mediante la cual remiten proyectos de acuerdo con motivo de la celebración del Día del Feminismo Socialista. En el séptimo punto de la cuenta se leyó comunicación suscrita por el diputado Ricardo Ignacio Sánchez Mujica, presidente de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología... Disculpe, secretaria, por favor, por favor, por favor, como un favor especial se los pido, ¿sí? respeten la investidura, la figura, la condición humana y de mujer de la subsecretaria. Aquí nos llenamos la boca de decir que las leyes de protección a la mujer, nos llenamos la boca de decir que vamos a celebrar el Día del Feminismo Socialista y somos incapaces de respetar a una mujer que está leyendo el acta de la sesión anterior. Se los pido, por favor. Adelante, su secretaria, por favor. Mediante la cual remiten informe de la Subcomisión de Educación Integral y Comunidades Educativas para la verificación del costo de matrículas en colegios de carácter privado y para investigar los cobros exagerados en las matrículas y servicios educativos en las instituciones educativas de gestión privada. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada por unanimidad. Punto número uno del orden del día, proyecto de acuerdo de duelo por el sensible fallecimiento del luchador revolucionario David Nieves. El presidente concedió el derecho de palabra a los diputados José Gregorio Correa y Luis Fernando Soto Rojas. Una vez culminadas las intervenciones, el presidente sometió a votación el proyecto de acuerdo resultando aprobado, por lo que solicitó su publicación. Punto número dos del orden del día, segunda discusión, del proyecto de ley para el respeto de los derechos humanos en el ejercicio de la función pública. El presidente solicitó dar lectura al proyecto de ley, artículo por artículo, quedando aprobado por unanimidad. En consecuencia, el presidente declaró sancionada la ley y ordenó remitirla al Poder Ejecutivo a los fines de su promulgación. Punto número tres del orden del día, segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica contra la discriminación racial. El presidente solicitó dar lectura al proyecto de ley, artículo por artículo, quedando aprobado por unanimidad. En consecuencia, el presidente declaró sancionada la ley y ordenó remitirla al Poder Ejecutivo a los fines de su promulgación. Punto número cuatro del orden del día, proyecto de acuerdo en conmemoración de los 157 años del nacimiento del doctor José Gregorio Hernández Cisnero Beato. El presidente concedió el derecho de palabra al diputado Cristóbal Leobardo Jiménez y José Gregorio Correa. Una vez culminadas las intervenciones, el presidente sometió a votación el proyecto de acuerdo, resultando aprobado por unanimidad. Punto número cinco del orden del día, primera discusión del proyecto de ley para la atención integral y reparación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. El presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Elvis Junior y Drobo Pérez y Jesús Eduardo Brito Pinto. Una vez culminadas las intervenciones, el presidente sometió a votación la primera discusión del proyecto de ley, la cual fue aprobada. Punto número seis del orden del día, primera discusión del proyecto de ley orgánica de reforma al decreto con rango, valor y fuerza de ley del servicio de policía de investigación, cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas y servicio nacional de medicina y ciencias forenses. El presidente concedió el derecho de palabra a la diputada Carolina Monserrat García Carreño y a los diputados Oscar Rondero Rangel y Pedro Miguel Carreño Escobar. Una vez culminadas las intervenciones, el presidente sometió a votación la primera discusión del proyecto de ley, la cual fue aprobada por unanimidad y se remite a la Comisión Permanente de Política Interior para la elaboración del informe que será presentado para la segunda discusión. El presidente señaló que, agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión. Estado ciudadano presidente. Gracias. 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 En cuenta, secretaria. Siguiente punto, por favor. La propuesta de orden del día, señor presidente. Muy bien. Por favor, sirve a acelerar la propuesta de orden del día. ¿Hay algún, previamente algún punto de información, alguna intervención por parte de las diputadas o los diputados? Se cierran entonces los derechos de palabra, por favor. Ciudadana, secretaria, sirve a acelerar la propuesta de orden del día. Primer punto. Primera discusión del proyecto de ley especial de endeudamiento complementario para el ejercicio económico 2021. Segundo punto, segunda discusión del proyecto de ley de sistemas de cuidado para la vida. Tercer punto, segunda discusión del proyecto de ley de juramento público. Cuarto punto, proyecto de acuerdo por los 80 años de canto, amor y lucha de la ley primera. Es toda la propuesta de orden del día, señor presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la propuesta del orden del día, sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Primera discusión del proyecto de ley especial de endeudamiento complementario para el ejercicio económico financiero 2021. Esto, señor presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al honorable diputado José Camacho Figueira, vicepresidente de la Comisión Permanente de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. Solicita la tribuna de oradores y se le concede. ¿Cómo está, diputado? Permiso para reclamar el tapabocado. Buenas tardes, compañeras y compañeras diputados. Señor presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, compañero vicepresidente, Didalco Bolívar, secretaria y subsecretaria. Bueno, compañero de la Comisión de Economía. Bueno, hoy traemos aquí un proyecto de ley que por iniciativa parlamentaria, ¿verdad?, que queremos la Comisión de Economía. Bueno, un proyecto de ley que tiene que ver con el ejercicio fiscal 2021 y es una ampliación al crédito, al endeudamiento que requiere la República para el saneamiento de nuestra economía. Importante señalar que se está discutiendo en el seno del Parlamento, bueno, lo que es el presupuesto de la Nación, que por más de cinco años no se había hecho. Aquí es un órgano que hace contraloría, que revisa, que audita, que acompaña las políticas públicas del Ejecutivo Nacional para poder darle soluciones importantes al pueblo de Venezuela. Soluciones económicas que permitan resolver el problema del agua, que permitan resolver los problemas de electricidad, los problemas de la distribución del gas y otros problemas que hacen difícil la vida del venezolano y de las venezolanas. Por eso que estamos aquí, esta iniciativa del Parlamento que busca ayudar al Ejecutivo Nacional para que pueda corregir esos desmanes que vienen por la guerra económica y por la inflación de las sanciones coercitivas y también el resultado de la pandemia que nadie en el planeta se ha salvado. Es importante también que esta propuesta de ley busca que el endeudamiento complementario de este ejercicio 2021 sirva para la reestructuración de la deuda pública y los vencimientos que son a fines de este año. Este proyecto de ley consta solamente de cuatro artículos. Un artículo que tiene que ver con el objeto de la ley, que es buscar una autorización por parte del Parlamento para que el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, pueda disponer de 6 mil millones de bolívares para este fin, para darle bienestar, estabilidad a todo el sistema económico y financiero de la nación. También el artículo 3 habla solamente que esta ley no deroga la ley del crédito público. Y el artículo 4 solamente habla de la fecha de vigencia de esta nueva ley. Bueno, tan sencillo, muy la ley, muy corta, de cuatro artículos. Invito a todos los diputados y diputadas de este Parlamento Nacional que de forma unánime aprobemos esta iniciativa parlamentaria de proyecto de ley especial de endeudamiento complementario para el ejercicio económico y financiero del año 2021. Muchísimas gracias. Gracias por tan clara intervención, querido diputado. Quiero hacer solamente la salvedad de que, por supuesto, la ley de endeudamiento proviene de una iniciativa del Ejecutivo Nacional para efectos del acta ciudadana secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra el diputado José Gregorio Correa. Aclarada la duda, presidente, ya tenemos otro camino para recorrer porque qué bueno que es una iniciativa del, y que se dé a constancia, que es una iniciativa del Ejecutivo. Nosotros en la primera discusión lo vamos a acompañar, lo que nosotros quisiéramos ver en detalle a lo largo del segundo, para la segunda discusión en la comisión, es hacia dónde va encaminado el origen de tales fondos y la justificación para ese endeudamiento, porque creo que eso sería bien interesante, bien provechoso para la administración pública, para el funcionamiento de la administración pública. No es un tema para saber, no solamente en qué se gasta, sino que quienes lo tienen deben presentar esos proyectos, ese presupuesto y la necesidad del gasto del endeudamiento distinto al presupuesto de la República. Es todo, señor presidente. Gracias, ciudadano diputado. No hay nadie más anotado en derecho a palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Adelante, diputado. Disculpa, presidente. Muy buenas tardes. Solamente para dejar sentado que a esta hora de la discusión nosotros recibimos el orden del día a las 7 de la mañana, entendemos todas las dificultades que hay, ciertamente, pero no tenemos, intentamos conocer el contenido del proyecto de ley, no lo pudimos analizar, y por tanto, tal como lo reza el artículo 17, reglamento interior y debate, que las diputadas y los diputados deben tener oportunamente la información requerida sobre los temas del orden del día, al no tenerlo, en nombre del Partido Comunista, nos abstenemos. En la segunda discusión, bueno, decidiremos de qué manera votamos, porque entendemos que ya conoceremos no solamente el contenido del proyecto de ley, sino las justificaciones, los mecanismos de inversión, los programas, proyectos, etc. que deben justificar tal iniciativa. Entonces, dejamos constancia de la abstención del Partido Comunista de Venezuela. Muchas gracias. Gracias, diputado. Dejo en el derecho de palabra el diputado Pedro Carreño. Gracias, presidente, colegas parlamentarios. Voy a coincidir con el diputado. Tiene razón. Cuando se presenta el orden del día, no está contenido el punto de la discusión de esta ley complementaria de endeudamiento, pero hay que prestarle atención a la sesión, porque el punto anterior, que es la cuenta, allí se leyó una comunicación enviada por tres diputados, que son los que tienen iniciativa legislativa, y usted, presidente, sometió a consideración de la Cámara la urgencia reglamentaria. Al aprobar la urgencia reglamentaria, ordenó a la secretaría incluirlo en el orden del día. Por lo tanto, se incluyó en el orden del día después que empezó la sesión. Esto no colide con el contenido del reglamento atinente a la información que deben manejar los diputados, pero tampoco soslaya los derechos que tienen los diputados para enviar una comunicación solicitando la urgencia reglamentaria y que se incluya en la misma sesión en el orden del día. De todas maneras, al aprobarse la urgencia, la comisión se reunirá prontamente y el diputado como parlamentario, aún no siendo de esa comisión, tiene derecho a voz en los debates que se van a dar. Es todo. Gracias, diputado. Para segunda intervención, diputado Correa, adelante. Presidente, solo una duda. Para aclarar, estamos hablando del proyecto de ley especial de endeudamiento complementaria para el ejercicio económico financiero 2021. Dice el diputado, para nombrarlo, porque aquí ahora ha dado el que antecede, no no el que antecede, el diputado Pedro Carreño, señaló que tres diputados presentaron la iniciativa. Y entonces, ¿la presentó el ejecutivo o la presentó el legislativo? Eso, una vez que tengamos... Diputado, se refiere a lo que presentaron los tres diputados, fue la urgencia reglamentaria, la moción de urgencia reglamentaria para presentar la iniciativa del Ejecutivo Nacional de la Ley de Endeudamiento. Nunca, a menos que sea el Parlamento de Guaidó, en el que ustedes tuvieron alguna participación, se aprobó una ley de endeudamiento por iniciativa del Parlamento. Presidente, agradezco y valoro su acotación, solo que tiene un error, tanto que es así que nosotros estamos aquí y los otros están allá, y los otros conversan allá, fuera del país, y nosotros conversamos dentro del país. Es todo, señor presidente. Cuando los barcos imperiales alemanes bloquearon las costas de Venezuela, y lamento no saber el nombre del valiente capitán que defendía el puerto de la Guaira, porque le tiró varios cañonazos y le hizo muchísimo daño a ese barco, el alemán pidió parlamentar con el valiente capitán venezolano que estaba defendiendo nuestro puerto. y el capitán le dijo, dígale a ese museo que yo soy llanero, y los llaneros no hablamos cuando estamos a rechos. Solamente para efectos de su acervo histórico, diputado. Entonces voy a someter a consideración por parte de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación del proyecto de ley especial de endeudamiento complementaria para el ejercicio económico financiero del año 2021. En primera discusión, las diputadas y diputadas que estén de acuerdo, por favor, síguense a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada evidente. Por favor, los ciudadanos, vicepresidentes de la Comisión Permanente de Economía, Finanza y Desarrollo Nacional sirven a ser y a aquellos diputados y diputados que quieran participar en la discusión a los efectos de en este transcurso de la sesión se pueda dar la discusión correspondiente y pueda eventualmente si así pudiera lograrse traer para segunda discusión al finalizar esta sesión previa aprobación de una moción de urgencia correspondiente. No me escuchó, diputado Correa, lo que acabo de hacer, pero son 90 millas lo que acabamos de pichar. Adelante, diputado Camacho, vicepresidente de la Comisión de Economía, Finanza y Desarrollo Nacional, los miembros de la Comisión de Finanza y Desarrollo Nacional, hay un espacio debidamente habilitado para ustedes hasta el fin y aquellas diputadas y diputados que quieran conocer del tema de la ley especial de endeudamiento complementario. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Segundo punto del orden del día, segunda discusión del proyecto de ley de sistemas de cuidado para la vida. Esto es el punto, ciudadano presidente. Voy a dejar, no, vamos a proceder entonces a la discusión artículo por artículo, incluidos los títulos, los epígrafes, las disposiciones de la correspondiente ley para ser aprobada en segunda discusión. Adelante, secretaria. Título de la ley, ley de sistema de cuidados para la vida. Esto, señor presidente, en consideración, aprobado. Siguiente punto. Acápite, capítulo uno, disposiciones generales. Esto, presidente. En consideración el capítulo uno, el acápite, aprobado. Siguiente. Epígrafe, objeto. En consideración el epígrafe, sin discusión, aprobado. Siguiente. Artículo uno, esta ley tiene por objeto reconocer los cuidados para la vida como actividades indispensables para el desarrollo humano, que crean valor agregado o generan calidad de vida y bienestar social mediante la implementación de políticas, planes, programas y medidas que garanticen atención y acompañamiento integral a las personas cuidadoras y a las personas sujetas de cuidados a los fines de contribuir a que alcancen mayores niveles de autonomía, bienestar e integración social como factores claves en el logro de la suprema felicidad social del pueblo. Es todo el artículo uno, señor presidente. En consideración el artículo uno, aprobado. Siguiente. Epígrafe, finalidad. En consideración el epígrafe, aprobado. Siguiente. Artículo dos, esta ley tiene por finalidad, uno, reconocer la importancia social de los cuidados para la vida en la garantía de los derechos humanos de la población, especialmente de quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad. Dos, reconocer y visibilizar la importancia de las actividades de cuidados para la vida como responsabilidades que crean valor agregado, generan calidad de vida y bienestar social. Tres, brindar atención y acompañamiento integral a las cuidadoras y cuidadores para la vida como personas con conciencia, compromiso y saberes en la protección de otras personas. Cuatro, promover en las familias y la comunidad la conciencia de los cuidados amorosos, solidarios, mutuos y corresponsables de las personas que requieren atención de conformidad con lo previsto en esta ley, con el apoyo y acompañamiento del Estado y la sociedad en cumplimiento del principio de corresponsabilidad social. Cinco, desarrollar el sistema de cuidados para la vida con la cooperación y participación protagónica del poder popular y sus diferentes formas de organización. Seis, garantizar el cumplimiento del deber de responsabilidad social de los diversos sectores de la sociedad en los cuidados para la vida. Esto es el artículo, señor presidente. En consideración, aprobado. Siguiente punto. Epígrafe, definiciones. En consideración, el epígrafe, aprobado. Siguiente. Artículo 3. A los efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones. Uno, cuidado para la vida. Son las actividades que se desarrollan para satisfacer las necesidades básicas de la vida de las personas que requieren apoyo para tal fin, especialmente de quienes se encuentran en condiciones de especial vulnerabilidad, las cuales deben darse en condiciones de igualdad, equidad, dignidad, justicia y corresponsabilidad, por lo que se reconoce como indispensables para el desarrollo humano, que crean valor agregado, generan calidad de vida y bienestar social. Dos, personas cuidadoras. Son aquellas personas que desarrollan actividades de cuidados para la vida de las personas que así lo requieren, de manera voluntaria y solidaria, teniendo o no formación para el desarrollo de las mismas y en cuya dinámica sus propias condiciones de vida pueden verse comprometidas. Tres, personas sujetas de cuidado son quienes por razón, razones de edad o condición física, mental o psicológica requieren de apoyo o cuido temporal o permanente para realizar y poder satisfacer sus necesidades básicas de la vida cotidiana. Es todo de este artículo, señor presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Epígrafe, principios. En consideración el epígrafe, aprobado. Siguiente. Artículo 4. Los cuidados de la vida se rigen, entre otros, por los principios de justicia, igualdad, equidad y no discriminación, pluralidad de relaciones familiares, diversidad étnica y cultural, solidaridad intergeneracional, corresponsabilidad, responsabilidad social, cuido digno, cuido colectivo, reducción de las necesidades de cuido, redistribución del ejercicio del cuido, participación protagónica de las familias, comunidad y el Estado, crianza respetuosa y amorosa, la paz y la no violencia. Es todo este artículo, señor presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Epígrafe, igualdad y no discriminación. En consideración el epígrafe, aprobado. Siguiente. Artículo 5. Las disposiciones de esta ley se aplicarán con igualdad a todas las personas y familias sin discriminación fundadas en la raza, color, linaje, sexo, credo, condición social, pensamiento, conciencia, opinión política, cultura, idioma, origen étnico, social o nacional, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, edad, posición económica, discapacidad, condición de salud o aquellas que, en general, tengan por objeto o resultado, anular o menoscabar el conocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos, garantías y deberes de las personas. El Estado, la familia y la sociedad garantizarán que la igualdad reconocida en esta disposición sea real y efectiva. Esto, señor presidente. En consideración el artículo, aprobado. Siguiente. Epígrafe, igualdad y equidad de género. En consideración el epígrafe, aprobado. Siguiente. Artículo 6. Los cuidados para la vida se fundamentan en la igualdad y equidad de las mujeres en el reconocimiento, disfrute y ejercicio de los derechos y deberes relacionados a estas actividades. En consecuencia, deberán ser asumidos de forma compartida entre quienes integran las familias en condiciones de equidad. El Estado, la familia y la sociedad deben promover, respetar y garantizar la igualdad y equidad de género en los cuidados para la vida. A tal efecto, deben adoptar todas las medidas necesarias y adecuadas para asegurar que la igualdad y equidad de género sea real y efectiva. Es todo este punto. En consideración, aprobado. Siguiente. Epígrafe, reconocimiento de los cuidados para la vida. En consideración, aprobado. Siguiente. Artículo 7. Se reconocen los cuidados para la vida como actividades que generan calidad de vida, bienestar familiar y felicidad social. Contribuyen a la creación de la riqueza nacional desde el ejercicio de la solidaridad activa y en cumplimiento de los deberes de responsabilidad social. El Estado tiene la obligación de promover la redistribución y la reducción de las actividades de los cuidados para la vida. Esto es el artículo 7, señor presidente. En consideración, artículo 7. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, derecho de las personas cuidadoras. En consideración, aprobado. Siguiente. Artículo 8. Las personas cuidadoras tienen los siguientes derechos, además de los reconocidos en el ordenamiento jurídico, uno, el autocuidado y la autonomía, dos, al reconocimiento de los cuidados para la vida como actividades que generan calidad de vida, bienestar familiar y felicidad social y contribuyen a la creación de la riqueza nacional. Tres, al reconocimiento de soporte al bienestar y calidad de vida de las familias. Cuatro, a profesionalizarse, a tener un empleo, a recrearse y a la corresponsabilidad de género generacional en el desarrollo de las actividades relacionadas con los cuidados. Cinco, a realizar los cuidados para la vida en óptimas condiciones y a que se les proporcionen los instrumentos y conocimientos necesarios para potenciar sus capacidades de cuido. Seis, a ser beneficiarias de políticas, planes y programas que permitan reconocerlas como personas fundamentales en la economía familiar y comunitaria. Siete, a contar con medios que le permitan su realización personal, familiar y social que contribuyan al libre desenvolvimiento de su personalidad y a desarrollar integralmente su vida. Ocho, a contar con espacios de tiempo para el desarrollo humano, esparcimiento, recreación y cuidado personal. Es todo el artículo, señor presidente. En consideración, aprobado, siguiente. Epígrafe, protección del Estado a las personas cuidadoras. En consideración, aprobado, siguiente. Artículo 9, el Estado, las familias y la sociedad deben reconocer, respetar y proteger las personas cuidadoras de la vida. En desarrollo del principio de corresponsabilidad, el Estado adoptará todas las medidas legislativas, administrativas, protección y de cualquier otra índole para brindar atención y acompañamiento integral a las personas cuidadoras de la vida. Esto es el artículo, señor presidente. En consideración, aprobado, siguiente. Epígrafe, interés social y orden público. En consideración, aprobado, siguiente. Artículo 10, se declaran los cuidados para la vida como una materia de interés social. Las disposiciones de esta ley son de orden público. Estado presidente. En consideración, el artículo 10, aprobado, siguiente. Acápite, capítulo 2, sistema de cuidados para la vida. En consideración, el acápite, aprobado, siguiente. Epígrafe, sistemas de cuidados para la vida. En consideración, el epígrafe, aprobado, siguiente. Artículo 11, se crea el sistema de cuidados para la vida cuya rectoría corresponde al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de suprema felicidad social y estará integrado por los órganos y entes que establezca el Ejecutivo Nacional. Estado presidente. En consideración, aprobado, siguiente. Epígrafe, objetivos del sistema de cuidados para la vida. En consideración, el epígrafe, aprobado, siguiente. Artículo 12, el sistema de cuidados para la vida tiene como objetivos, uno, reconocer y garantizar los derechos de las personas cuidadoras, dos, garantizar el desarrollo de las políticas, programas y planes para la protección, atención y acompañamiento integral de las personas cuidadoras, tres, propiciar e incentivar la participación corresponsable, articulada y coordinada de los prestadores de servicio, personas cuidadoras, las familias, la comunidad y el sector privado para redistribuir con la finalidad de contribuir a fortalecer las actividades de cuidados para la vida, cuatro, promover que las personas cuidadoras tengan acceso a espacios de recreación, educación, salud y seguridad social, cinco, garantizar la formación, reconocimiento y certificación de los saberes de las personas cuidadoras para desempeñar las actividades de cuidados para la vida, promoviendo su desarrollo personal y ocupación continua. Estado presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, ámbitos del sistema de cuidados para la vida. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 13. El sistema de cuidados para la vida se desarrollará tomando en consideración las actividades de cuidados para la vida, las personas cuidadoras y las personas sujetas a cuidado como ámbito interdependiente con el objeto de favorecer la superación de las brechas de desigualdad, reconocer el valor del cuidado de la vida, redistribuir estas actividades en la familia, la comunidad, la sociedad y el Estado, reducir las actividades de cuidados para la vida como generadoras de desigualdad y registrar a las personas sujetas de cuidado y las personas cuidadoras. Es todo el artículo, señora presidenta. En consideración, aprobado. Siguiente. Epígrafe, espacios del sistema de cuidados para la vida. En consideración el epígrafe, aprobado. Siguiente. Artículo 14. El sistema de cuidados para la vida se desarrolla en los siguientes espacios. Uno, espacio público, constituye el conjunto de políticas, programas y acciones, así como los recursos destinados al sistema de cuidados para la vida. Dos, espacio popular o comunal y familiar, constituido por los, por todos los aspectos vinculados a la participación protagónica del poder popular desde lo colectivo y lo territorial para la atención, asistencia, seguimiento y acompañamiento integral tanto a las personas sujetas de cuidado, las personas cuidadoras y sus familias. Tres, espacio del sector privado, reúne las acciones y actividades económicas sin fines de lucro de personas naturales o jurídicas con participación o responsabilidad en el sistema de cuidados para la vida con observancia de los principios establecidos en esta ley. Es todo del artículo, señor presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Epígrafe, registro de personas cuidadoras. En consideración el epígrafe, aprobado. Siguiente. Artículo 15, el sistema de cuidados para la vida creará y mantendrá un registro nacional de personas cuidadoras. El registro nacional de personas cuidadoras es el medio que acreditará de manera permanente o temporal a una persona natural como integrante del sistema de cuidados para la vida. En consecuencia, las personas cuidadoras deben encontrarse inscritas y acreditadas en este registro para ser beneficiarias de lo previsto en esta ley. Este registro será un instrumento para la planificación, ejecución, seguimiento y control de políticas públicas, planes y programas dirigidos a las personas cuidadoras. El Ejecutivo Nacional establecerá la organización y funcionamiento del registro. Para la inscripción en el registro, el Estado debe evaluar y constatar que la persona asume efectivamente responsabilidades de cuidados para la vida a través de los órganos y entes competentes en la materia. Esto se opciona, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, políticas, planes y programas para la protección de las personas cuidadoras. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 16. El Sistema de Cuidados para la Vida formulará, ejecutará y controlará políticas, planes y programas para la atención y acompañamiento integral a las personas cuidadoras con la articulación y coordinación de la acción de todos sus integrantes. Estas políticas, planes y programas deben ser, perdón, deben estar orientadas entre otros a, uno, promover la sensibilización y el reconocimiento de las personas cuidadoras y las actividades de cuidados para la vida. Dos, desarrollar procesos de formación y autoformación colectiva, integral, continua, permanente y liberadora sobre los cuidados para la vida que permitan ampliar los saberes dirigidos y así asumir estas responsabilidades con mayor calidad, calidez y humanidad. Tres, promover la igualdad y equidad de género en los cuidados para la vida. Cuatro, promover la participación de las comunidades, el sistema de agregación comunal, movimientos sociales y organizaciones de base comunitaria para asumir colectivamente las responsabilidades en los cuidados para la vida y apoyando a las familias y a las personas cuidadoras. Cinco, crear y mantener servicios de atención para brindar acompañamiento integral a las personas cuidadoras que incluyan apoyo psicosocial, espacios para el descanso, actividades de recreación y de ser necesario asignaciones dinerarias. Seis, promover grupos de apoyo y ayuda mutua de las personas cuidadoras en las comunidades. Siete, procurar a través del cuidado colectivizado reducir las necesidades de cuidado y redistribución del ejercicio del mismo a partir de la acción de todos los actores públicos y populares. Es todo el artículo, señor presidente. En consideración, ha aprobado. ¿Para dónde irán el diputado Gutiérrez y el diputado Zambrano? Dios mío. Me cuentan después, por favor, diputado. Siguiente. Epígrafe, políticas, planes y programas para la redistribución y reducción de los cuidados para la vida. En consideración, ha aprobado. Siguiente. Artículo 17. El Estado garantizará políticas, programas y proyectos para la redistribución y reducción de las actividades de cuidados para la vida con la finalidad de reducir los factores generadores de desigualdades. El sistema de cuidados para la vida promoverá la redistribución y reducción de las responsabilidades de las personas cuidadoras. A tal efecto, desarrollará estrategias y programas para convocar, preparar y certificar a las personas para asumir el cuidado de las personas sujetas de cuidado. Es todo el artículo, señor presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Epígrafe, atención diferenciada en las políticas de protección social. En consideración, el epígrafe, aprobado. Siguiente. Artículo 18. Las personas cuidadoras para la vida tendrán una atención diferenciada en las políticas de protección social que reconozca sus compromisos y esfuerzos, así como las necesidades y condiciones que requieren para poder cuidar a otras personas. Los órganos y entes del Estado competente en las políticas de protección social establecerán regulaciones específicas para proteger a las personas cuidadoras. Esto del artículo señor presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Epígrafe, descuento en pasaje de transporte. En consideración, aprobado. Siguiente. Artículo 19. Las personas cuidadoras debidamente inscritas en el Registro Nacional de Personas Cuidadoras para la Vida disfrutarán de un descuento en las tarifas de pasajes terrestres, fluviales, marítimos y aéreos. Previa presentación de su acreditación correspondiente. Esto es el artículo señor presidente. En consideración, el artículo. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, centros comunales de los cuidados para la vida. En consideración, aprobado. Siguiente. Artículo 20. En las bases de misiones y demás áreas que el Estado y el Poder Popular designen a tal fin, deberán preverse espacios para el desarrollo de las actividades de atención de las personas cuidadoras, en los cuales se pueden desarrollar las políticas, planes y programas del sistema de cuidados para la vida. En estos espacios se promoverá la creación y desarrollo de grupos de apoyo y ayuda mutua de personas cuidadoras y personas sujetas del cuido en las comunidades. Esto del artículo 21, presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Epígrafe, promoción de los cuidados para la vida. En consideración, el epígrafe, aprobado. Artículo 21. El Estado, la sociedad en general, las familias, la comunidad y el sector privado desde la corresponsabilidad deben promover la conciencia social sobre los cuidados para la vida. Esto, señor presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Disposición final, única, esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Esto, señor presidente. En consideración, la disposición final, aprobado. Siguiente. es todo de esta ley, ciudadano presidente. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en segunda discusión esta ley plena de ternura, plena de atención, plena de cuidados a los que cuidan, por favor, sírvanse considerar con la ciudad de costumbre la aprobación del proyecto de ley del sistema de cuidados para la vida. Queda aprobada por unanimidad la ley del sistema de cuidados para la vida. y la felicito y los felicito. Yo he venido notando el cuerpo de leyes que esta Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional del rescate de la dignidad del pueblo de Venezuela y del rescate de la dignidad de esta institución ha venido tomando un cariz cada vez más protector del hombre, de la mujer, de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de nuestros ancestros, nuestras abuelas y abuelos aborígenes, de la sangre afrodescendiente que corre por todas nuestras venas, de los derechos humanos, del derecho al amparo, del derecho que tiene todo ciudadano a exigir se le respete sus derechos humanos frente a un funcionario de cualquier índole y realmente debo decir que el cuerpo de leyes que hasta ahora ha venido aprobando esta Asamblea Nacional es un cuerpo de leyes profundamente afincado en el sentido humanista de la palabra patria. Muchas gracias a todas y muchas gracias a todos. Siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria. Tercer punto del orden del día segunda discusión del proyecto de ley de juramento público. Estado presidente. por favor ciudadana secretaria sirve de leer todos los artículos de la ley incluidos los epígrafes los acápites las disposiciones para los efectos de la consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados. Primero se sugiere aprobar sin modificación la denominación de la ley quedando redactada de la siguiente manera título de la ley ley de juramento público. Estado presidente. en consideración el título aprobado. Siguiente. Segundo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo uno del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando redactado de la siguiente manera objeto. Estado presidente. En consideración el epígrafe aprobado. Siguiente. Tercero se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo uno del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando redactado de la siguiente manera artículo uno esta ley tiene por objeto regular el juramento que deben prestar las personas para el ejercicio de sus funciones públicas como medio para expresar el compromiso ético de cumplir cabal y fielmente sus responsabilidades y deberes con el pueblo de la república bolivariana de venezuela. Esto en consideración aprobado siguiente cuarto se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo dos del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando redactado de la manera siguiente juramento estado presidente en consideración aprobado siguiente quinto se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo dos del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando redactado de la manera siguiente artículo dos todas las personas antes de ingresar al ejercicio de una función pública en el estado deben prestar juramento de cumplir y hacer cumplir la constitución de la república bolivariana de venezuela y la ley fortalecer la democracia participativa y protagónica honrar y defender a la patria sus símbolos y valores culturales resguardar y proteger la soberanía la nacionalidad la integridad territorial la autodeterminación y los intereses de la nación y ejercer los deberes y responsabilidades con honestidad lealtad eficacia eficiencia y transparencia es todo el artículo ciudadano presidente en consideración aprobado siguiente sexto se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo tres del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando redactado de la manera siguiente juramento de funciones de alta investidura es todo presidente en consideración aprobado siguiente séptimo se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo tres del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando redactado de la manera siguiente artículo tres la candidata elegida o candidato elegido para presidenta o presidente de la república tomará posesión de su cargo mediante juramento ante la asamblea nacional las personas elegidas para ocupar las funciones de diputadas y diputados de la asamblea nacional tomarán juramento ante la junta directiva del poder legislativo nacional las personas elegidas para ocupar las funciones de magistradas y magistrados del tribunal supremo de justicia rectoras y rectores electorales la o el fiscal de la república defensora o defensor del pueblo contralora o contralor general de la república y defensor o defensor público general tomarán posesión de sus cargos mediante juramento ante la asamblea nacional es todo el artículo ciudadano presidente en consideración el artículo aprobado siguiente octavo se sugiere aprobar sin modificación del epígrafe del artículo 4 del proyecto de ley aprobado en primera discusión quedando de la manera siguiente juramento en el poder ejecutivo nacional en consideración aprobado siguiente noveno se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 4 del proyecto de ley aprobada en primera discusión quedando redactado de la manera siguiente artículo 4 la vicepresidenta ejecutiva o vicepresidente ejecutivo de la república prestará juramento ante la presidenta o presidente de la república las ministras y ministros del poder popular y la procuradora o procurador general de la república prestarán juramento ante la presidenta o presidente de la república o por su delegación ante la vicepresidenta ejecutiva o vicepresidente ejecutivo de la república Es todo el artículo, señor presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Décimo, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 5 del proyecto de ley, aprobado en primera discusión, quedando de la manera siguiente. Juramento en el Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y Defensa Pública. Es todo, señor presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Décimo primero, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 5 del proyecto de ley, aprobado en primera discusión, quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 5, las juezas y jueces de la República prestarán juramento ante una magistrada o magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, designado a tal efecto por su Junta Directiva. Las y los fiscales superiores del Ministerio Público prestarán juramento ante la o el fiscal de la República o la persona en quien se delegue el ejercicio de esta atribución. Las defensoras del pueblo delegadas y defensores del pueblo delegados prestarán juramento ante la defensora o defensor del pueblo o la persona en quien se delegue el ejercicio de esta atribución. Las defensoras públicas y defensores públicos prestarán juramento ante la defensora pública o defensor público general del pueblo o la persona en quien se delegue el ejercicio de esta atribución. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Décimo segundo, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 6 del proyecto de ley, aprobado en primera discusión, quedando de la manera siguiente, juramento de las servidoras públicas y servidores públicos del Poder Público Nacional. Es todo, presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Décimo tercero, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 6 del proyecto de ley, aprobado en primera discusión, quedando redactado de la manera siguiente. Artículo 6, las servidoras públicas y servidores públicos del Poder Público Nacional, no previstos en los artículos anteriores, serán juramentados por su superior jerárquico inmediato. Es todo el artículo, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Décimo cuarto, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe y contenido del artículo 7 del proyecto de ley, aprobado en primera discusión, quedando de la manera siguiente. Derogatoria. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 7, se deroga la ley de juramento publicada en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela, número 21.799, de fecha 30 de agosto de 1945. Esto es todo, señor presidente. En consideración. Aprobado. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación en segunda discusión... Décimo quinto, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe y contenido del artículo 8 del proyecto de ley, aprobado en primera discusión, quedando de la manera siguiente. Vigencia. Estado presidente. Por eso me interrumpió, dulce secretario. Siguiente. Aprobado. Artículo 8, esta ley entrará en vigencia al momento de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es el artículo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Esto es esta ley, ciudadano presidente. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar en segunda discusión... El proyecto de ley de juramento público se servirá a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. En consecuencia, se declara sancionada la ley de juramento público y se remite al Ejecutivo Nacional a los fines de su propulsión. Entre el año 1945 y la fecha, 18 venezolanos, debo decir venezolanos porque todos han sido hombres, han resultado con el cargo de presidente de la República de Venezuela y luego República Bolivariana de Venezuela. Esos 18 presidentes fueron juramentados con la ley de juramento público que acabamos de derogar, que fue aprobada en 1945. Imaginen ustedes la cantidad de diputadas y diputados que fueron juramentados con esa ley, la cantidad de maestros y maestras de escuela, la cantidad de médicos y médicas que se graduaban. Imaginen ustedes los miles y miles de venezolanos que, asumiendo una determinada responsabilidad, habían sido juramentados con una ley donde ni siquiera se había atendido los cambios de los tiempos, incluyendo dos dictaduras militares, una dictadura velada de democracia y la nueva democracia que nació con la constitución de 1999. Así que las felicito diputadas, los felicito diputados, con la sanción de esta ley de juramento público son ya 26 leyes sancionadas, en segunda discusión me refiero, por esta Asamblea Nacional. Gracias. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Gracias. 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 Ninaman. 53. Recordándole a todos nuestros televidentes, nuestras plataformas digitales para que puedan interactuar con nosotros. Cuarto punto del orden del día, proyecto de acuerdo por los 80 años de canto, amor y lucha de Alí Primera. Es todo de este punto, ciudadano presidente. Se denomina una comisión conformada por la diputada Carolina Sestari y los diputados Arle Herrera y Ali Alejandro I, para que se sirvan a buscar en la puerta del hemiciclo de sesiones a nuestros hermanos, hijos del panita cantor y hermanos de tantas generaciones de revolucionarios y luchadores venezolanos, Ali I. Son invitados especiales en el día de hoy, en la celebración del 80 aniversario del nacimiento de nuestro querido padre cantor Ali I, su compañera de vida, la diputada Sol Muset, su hijo, el diputado Juan Simón I, un sobrino, el diputado Ali Alejandro I, y acaban de hacer entrada su hijo Sandino I, su cuñado y cantautor Osvaldo Muset, su primo hermano Ramiro Ruiz Pineda I, sobrino Johnny I, y un sobrino y cantautor también, Héctor Ali González. Todos hermanos de ese cantor, aquí en una madrugada, estando sentados en una reunión, estaba el comandante Chávez escuchando bajito las canciones Ali I, y se quedó reflexionando. Y al rato me dijo, este era un visionario, este sabía lo que venía, este sabía que la patria estaba preñada. Palabras de Hugo Chávez que hoy nos permiten traerlas para rendirle homenaje al cantor del pueblo Ali I, y revolucionario, y perseguido, y su casa allanada, y su canto prohibido en las emisoras de radios comerciales y en las emisoras de televisión, aquellos que hablan de las libertades plenas de la malhadada Cuarta República. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Juan Simón I Mucep. Solicita a la tribuna de oradores, y por supuesto que se le concede. Cuarto punto de la tarde, que es el proyecto de acuerdo en conmemoración a los 80 años del cantante venezolano Ali I, 80 años de canto, amor y lucha de este gran revolucionario. Y a través de las pantallas de ANTV podemos visualizar la intervención del diputado Juan Simón I Mucep. Allí vemos también el acompañamiento de sus familiares en este honor a este gran cantautor venezolano que desde esta Asamblea Nacional se lleva a cabo y se rinde tributo a este gran venezolano. Permiso para poder quitarme el tapabocas. Mientras tanto, nuestro presidente aquí... Camarada. Miren, antes de iniciar lo que preparé con tanto amor para este momento, quería decir unas palabras. Buenas tardes a todos con mis más cálidos fraternos saludos. Al presidente de la Asamblea Nacional, camarada Jorge Rodríguez. Primera vicepresidenta, Iris Varela. Segundo vicepresidente, Hidalgo Bolívar. Secretaria, Rosalba Gil. Subsecretaria, Inti Nujosa. Y a todas y a todos mis colegas diputadas y diputados de la Asamblea Nacional aquí presentes y todos los medios de comunicación. Quería dar una en paréntesis en este momento que desde allá arriba sé que Alí Primera, mi padre, Jorge Rodríguez, padre, David Nieves, muchos otros que también dieron su vida por la revolución, por la idea de una Venezuela, un continente latinoamericano unificado. Y sé que nos están dando la bendición a todas y a todos los que estamos aquí que tenemos como idea la unificación de la misma patria bajo la misma bandera. Les doy infinitas gracias en nombre de la familia Primera al profesor diputado Darle Herrera, presidente de la Comisión Permanente de Cultura por tomar esta iniciativa de conmemorar y darle digno homenaje a mi padre, Alí Primera, en los 80 aniversarios de su natalicio con este proyecto de acuerdo. Junto con el apoyo imperecedero del camarada presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Adicionalmente al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. También a nuestro presidente de la Asamblea, diputado Jorge Rodríguez. Y mi más grande agradecimiento para nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías, quien fue él quien realzó la idea del canto necesario bolivariano. Es algo que no se puede negar, camarada. Aunque todos podamos militar la palabra y la canción necesaria, fue Hugo Chávez Frías quien realzó el nombre de Alí Primera. Y que no lo olvide nadie. Pero no puedo dejar de acotar y resaltar mi mayor agradecimiento. Es al pueblo venezolano, quien sin el cual la canción necesaria no podría hacerse eco en la eternidad, ni escucharse dentro de las raíces de nuestra tierra. Ni mucho menos, no hubiese sido posible militar la idea humanista en la actualidad o incluso accionar esa militancia de unión por la cual mi padre defendió y por la que hasta dio su vida. Alí Primera, muchos lo conocen como el gran cantautor del pueblo, el gran cantante. Aquí voy a dar una pequeña diferencia y para que puedan conocer un poco mejor el término. Un cantante, eso fue incluso definido por el mismo Alí Primera, un cantante es una persona que da su voz, da su interpretación, da su letra a una prosa, a un verso del momento. Es algo que puede incluso surgir de la tendencia del momento o de su inspiración. Pero la diferencia está en el cantor. El cantor es el que da la voz al pueblo, es el que canta junto al pueblo. Esa canción es lo que convierte la idiosincrasia de nuestra cultura venezolana. Alí Primera es un hombre, no una leyenda, aunque su vida sea digna de prosas y poesías épicas de la pluma de Gabriel García Márquez, de Pablo Neruda o de Eduardo Galeano. Dicho esto, es el mismo pueblo quien desde su idiosincrasia es y será siempre su mejor narrador, ya que es considerado el cantor del pueblo venezolano. Y también se puede considerar y si me permiten, se puede considerar como quien bautizó la idea bolivariana en Venezuela. Después de él vinieron muchos otros, obviamente, pero quien dio en su canto la ideología bolivariana, quien la implementó no solamente en canción, sino en prosas, en filosofía, en psicología, hasta en ciencia, en comunicación, fue Alí Primera. Porque su discurso político, ideológico, cantado, es la estructura de nuestra cultura y nuestra historia. Esto es así porque tuvo un alcance ineludible en lo más profundo de nuestro pueblo, que se sintió identificado no solo con la sonoridad de sus canciones, sino que ese pueblo hizo suyas las esperanzas de un cambio social que denuncia de sus carencias, pero además sintió en ese canto el acompañamiento para organizarse en torno a una idea que no era abstracta, sino que tenía la sencillez de un hombre que nació de las mismas raíces populares que nos representan como parte de este gran árbol. mi padre logró amalgamar en sus canciones la síntesis de su teoría de una política humanista, socialista y unitaria que acumulaba en el clamor de un pueblo, de una sociedad y hasta de un continente y como cantor él daba la forma que el imperio capitalista quería mantener en la oscurana y con eso él logró conciliar dentro de nosotros la idea de un pueblo unido contra el opresor y que las distintas culturas podían unificarse bajo una misma filosofía bolivariana. Él denunció y combatió el imperialismo norteamericano liderado por el Pentágono y sus aliados en el mundo. Un gran ejemplo de ello se encuentra en su solidaridad con los pueblos agredidos de Indochina, África, Latinoamérica e incluso en el Oriente Medio. Por consiguiente, su interminable empatía por el clamor del pueblo no le dejaban ver los parámetros que separaban las fronteras y de esa forma sus acciones, canciones y discursos se fundamentaban en lo que narraba el viento de una sociedad sin diferencias de color, idiomas ni límites que pudieran apartar una cultura de la otra. Su mensaje convocante también iba para la juventud que fue de gran importancia proviniendo desde sus inicios en su alma mater la Universidad Central de Venezuela. Ese mensaje que hasta la fecha de hoy sigue arraigado en la conciencia del colectivo generacional de la juventud que aún canta sus canciones y que aún milita sus políticas. Fue un gran aliado de esa rebeldía histórica que nos representa como juventud porque ser joven y no ser revolucionario es perder la misma esencia que nos brinda el espíritu para seguir adelante ante todos los obstáculos y con ese mismo temple vamos con resiliencia a pesar de todas las dificultades que quieran imponernos también fue un paladín de la cultura popular venezolana dentro de la cual le ayudó amplificar su discurso contestatario político humanista unitario y social y todo ese trabajo incansable se ha visto reflejado en sus canciones y las cuales nos siguen sirviendo como faro dentro de un océano y nos permiten navegar sin miedos ante las olas salvajes es como él decía del héroe será siempre el hombre y el mar es la vida inmensa y el hombre navegando en ella naufraga y se pierde sin no ver impulso esa misma inspiración es lo que nos guía a nosotros jóvenes adultos mayores niños y niñas mujeres y hombres trabajadores y obreros todos por igual bajo un mismo canto una misma bandera es por eso que como como uno de los hijos e hija de Alí Primera y también como diputado de la asamblea nacional quisiera cerrar con estos planteamientos para la consideración de esta gran plenaria y todos sus miembros y también para la consideración de nuestra hermosa patria primero por considerarse quien bautizó la revolución bolivariana en Venezuela y Latinoamérica hagamos que Alí Primera se convierta en parte de las raíces de nuestra patria segundo transformar la idea canción filosofía de Alí Primera en distintas ramas y materias estudiantiles de la educación básica diversificada y avanzada dentro del pensum educativo de Venezuela no podemos negar camaradas que en todos nuestros niños nuestras niñas nuestros jóvenes incluso ya los adultos jóvenes que están en la universidad tenemos la responsabilidad de darle un interpretar y llevar a lo contemporáneo la idea bolivariana desde el corazón y mente de Alí Primera y por último pero no menos importante la noción de lo que significa Alí Primera llevémosla por todo el mundo que su canto su palabra y su idea no se pierdan y por consiguiente unirnos con otros países y llevar a cabo ese planteamiento bolivariano desde el corazón y la mente de mi padre y de aquellos grandes que nos han legado esta hermosa tarea y darle la luz que se merece en todos los rincones del mundo para que recuerden que Venezuela es tierra de grandes mujeres y hombres de bien porque Venezuela tiene con qué muchísimas gracias venceremos que viva Alí a los diputados y diputadas de este parlamento legislativo por este gran reconocimiento a este gran cantautor venezolano Alí Primera Alí dejaron en derecha palabra al joven diputado cronista periodista y poeta Earle Herrera va a estar acompañado por el diputado Alí Alejandro Primera González veterano diputado y por cantautor José Luis Bermúdez me dicen eso que es diputado también del estado Zulia pero no lo veo tenemos también invitados especiales a esta sesión especial de agradecimiento y abrazo a nuestro padre cantora Alí Primera se encuentra en el palco de invitados la cantora Ana Cecilia Loyo pido un aplauso para ella el cantor Oscar Briceño Manaure y familiar de nuestra querida Sol Muset José Salvador Rodríguez Muset Adelante doctor Earle Muchas gracias Presidente Muy buenas tardes pueblo de Venezuela buenas tardes junta directiva compatriotas diputadas y diputados amigos familiares hijos de del panín Alí Primera buenas tardes a mi amiga Sol Muset un abrazo para nuestra querida diputada compañera de vida y de lucha de Alí Primera voy a leer este comunicado mejor dicho lo voy a interpretar con Alí Alejandro Primera en el 4 no se preocupen yo no voy a cantar sería otro miagro José Diego Hernández yo solamente le he cantado a mis hijos y al final de cada canción me ha dicho papá tú si escribes bonito entonces eso es lo que he hecho escribir y cuando escribo vi que nosotros acabamos de drogar una ley de lo que se llamaban los Estados Unidos de Venezuela yo trato de diferenciar mis escritos mis comunicados mis proyectos de acuerdo de lo que se escribían en los Estados Unidos de Venezuela yo escribo para mis contemporáneos dijo Jean Paul Sartre y mis contemporáneos son del siglo XXI proyecto de acuerdo este proyecto de acuerdo lo hemos hecho por eso está allí Alí Alejandro acompañándome con los músicos como teníamos que hacerlo porque no hay una manera de nosotros expresar a un poeta a un cantante a una agrupación musical sino con sus propias canciones dicho de otra manera yo lo que he hecho es plagiar Alí Primera acuerdo de los 80 años de canto amor y lucha de Alí Primero Alí Primera considerando considerando que el 31 de octubre de 1941 más de 80 años nació en la ciudad de Coro Estado Falcón el cantautor del pueblo Alí Primera guerrillero de la palabra poeta creador de la canción bolivariana a quien hoy los pueblos le cantan que al igual que el día de su nacimiento hay semerupos allá en el cerro considerando que al cumplir 80 años de tu nacimiento cuando la patria a la que cantaste desde niño está asediada y bloqueada por la potencia militar más agresiva del planeta cobra vigencia tu grito bolivariano de exigir cese a todas las injerencias en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela por tu voz canta solidaria la América Latina obrera que alquí teme que tú te levantes América Latina espera no sé por qué no lo haces que alquí teme a la revolución que alquí teme grito cantivo que alquí teme 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 este considerando el siguiente quiero hacer un paréntesis para decirle que hoy recibimos en la Comisión Permanente de Cultura y Recreación a los representantes del Grupo Madera y del Grupo Teatral El Chichón con motivo de cumplirse los 41 años de aquella tragedia que ellos consideran que no fue una tragedia sino un homicidio que ya será calificado si intencional o culposo cuando se sobró una embarcación y 18 jóvenes cultores 11 del Grupo Madera uno del Grupo El Chichón y otros pues perdieron la vida en aquel momento por eso estoy considerando considerando que en el 80º aniversario de tu natalicio coincide con los 41 años de la llamada tragedia del Orinoco en la que perdieron la vida jóvenes cultores del Grupo Madera y de la agrupación teatral El Chichón quienes al exigir justicia hoy siguen cantando tocando actuando y secándose al sol y secándose al sol y secándose al sol y siento gran dolor de deportidad considerando que varios compañeros y camaradas que te acompañaron en tus luchas han cambiado de paisaje recientemente el último de ellos el guerrillero de la luz David Nieves siguen vivo y cantan a la luz de tu canción los que mueren por la vida no pueden llamarse y a partir de este momento es prohibido llorar que se caer y se caer con vedores de todos los campanarios vamos con pajarados que para amanecer no hacen falta gallina sino cantar de gallo considerando que en patriótica coincidencia bolivariana los 80 años de tu natalicio se cumplen en el año bicentenario de la batalla de Carabobo este 2021 tal como tu canción necesaria anunció el regreso del libertador Simón Bolívar en un profético sangueo el pueblo es algo inconsciente es el pésil de los tiempos que al cantar de Guayaraca y sabe cantar el tiempo dice que no haré la vida para poner los conceptos de huevo ni para que de hoy en el de su amor allá acuerda primero unirse a la fiesta popular con motivo del 80 cumpleaños del padre cantautor Alí Primera creador de la canción bolivariana y terco luchador por la liberación nacional de Venezuela y de todos los pueblos de la América Latina segundo reiterar el apoyo de la asamblea nacional al decreto del presidente Nicolás Maduro mediante el cual declara el día de la canción necesaria el 31 de octubre de cada año en homenaje al natalicio del cantautor Alí Primera tercero unirnos en canto y amor con motivo de los 80 años del cantautor del pueblo a su compañera y camarada de vida y lucha Sol Musek a sus hijos y a todos sus familiares cuarto hacer la entrega del presente acuerdo a la compañera de vida y lucha de Alí Primera Sol Musek a sus hijos y familiares quinto dar la mayor difusión por todos los medios de comunicación y plataformas digitales al presente acuerdo en homenaje al padre cantautor Alí Primera con motivo de su 80 perdón de su 80 cumpleaños dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en Caracas los tres días del mes de noviembre de 2021 año 211 de la Independencia 162 de la Federación y 22 de la Revolución Bolivariana Jorge Rodríguez presidente Didalco Bolívar segundo vicepresidente Iris Valera primera vicepresidenta Rosalba Gil secretaria Indira Hinojosa segunda me corrige el pueblo el corrector de prueba ayer fue el día del corrector de estilo Hinojosa viva la primera viva la acción bolivariana muchas gracias honorables diputados honorables diputados esta junta directiva se niega a votar el proyecto de acuerdo a menos que los cantautores Alejandro José Simón y quienes nos acompañan interpreten una canción del padre cantor Dalí Primera y después votamos bueno quiero 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 convocar a Sandino que está allá Osvaldo está del otro lado acabamos quiero agradecer Jorge antes de hacer esta canción por ese merecido homenaje que logramos hacer el día domingo por nuestro querido Dalí Primera pero todo el pueblo se sumó todo el país se sumó a rendir homenaje a nuestro cantor mayor y queremos decir que Dalí está vivo que la unidad y el trabajo por el pueblo venezolano tiene que seguir adelante si queremos hacer el mejor de los homenajes a su legado que Bolívar no puede morir que no puede quedarse en los libros sino que tiene que ser esa llama que alimente a todos nosotros y a todas las generaciones que están por venir creo que ese es un trabajo que la revolución bolivariana ha venido haciendo pero ahora más que nunca cuando la patria está asediada cuando el trabajo unitario cuando la exige la patria que todos los venezolanos se unan en torno a defenderla creo que en ese sentido el canto Dalí sigue siendo vigente y por eso habrán otros 80 años más de cantor mayor y esa generación juglar se unen a este acuerdo porque el 31 de octubre efectivamente será para nosotros anímicamente el día de la canción necesaria y no vendrán los mayameros a decir que esa canción es de ellos porque es venezolana y la hizo nuestro Dalí Primera que se ha convertido en sí voy a defender la puerta en el valle ¡Gracias por ver el video! 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 político de izquierda de toda su vida, Ali Primera, sino también ha sido decretado como iniciativa presidencial cada 31 de octubre como el Día Nacional del Canto Necesario en honor a este hombre que dio mucho, además que sus protestas políticas por la igualdad social eran traducidas a través de sus canciones, entre ellas El Canto Necesario, esa música de protesta que sólo Ali Primera sabía traducir a través del arte de la canción. También por supuesto fue aprobado en segunda discusión lo que sería el proyecto de ley del juramento político con ocho artículos que busca esto, bueno, agilizar los mecanismos mero burocracia para todas las personas que quieran y que aspiren a algún cargo político dentro de la institución venezolana. Diferentes tópicos de interés fueron tocados por supuesto cuatro puntos contemplados, sin embargo también decía el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez, que convocaba mañana a sesión especial a partir de las 10 de la mañana y él decía para finiquitar lo que sería en segunda discusión el proyecto de discusión de la Ley Especial de Endeudamiento Complementaria para el ejercicio económico correspondiente este año 2021. Recordemos que cerrado el año 2020 el Estado venezolano había decidido dedicar al menos más de tres billones de dólares a la inversión social y de allí destinar el 75% a lo que serían los músculos de los programas sociales impulsados por la revolución bolivariana, entre ellos la gran misión vivienda Venezuela. Cuatro puntos importantes, dos leyes sancionadas de manera histórica por el Palacio Federal Legislativo, por este poder legislativo y además por supuesto este acuerdo histórico también en el marco de los 80 años del natalicio del cantor del pueblo, Ali Primera. Recuerde que somos arroba NTV Piso Venezuela y arroba un talmoto en las redes sociales de 5 y 4 minutos de la tarde. Gracias por acompañarnos y de esta manera les pedimos esta transmisión.